BTS ha decidido seguir avanzando sin darle importancia a temas como la reciente controversia entre el grupo, un locutor latino de radio en Estados Unidos, y el grupo latino CNCO, quienes atacaron a BTS y la cultura coreana durante un programa de radio. A pesar de este escándalo, BTS y su agencia no mencionaron nada al respecto y decidieron anunciar los planes que tienen para sus próximos lanzamientos. Hace un par de días, los integrantes de BTS anunciaron que la segunda parte de la serie Love Yourself aún está en la etapa de planificación, por lo que tardaremos un poco más en saber con exactitud de lo que se trata este nuevo álbum del grupo. Anunciaron que en los últimos días han estado platicando de la nueva imagen y el concepto que deberían adoptar en el próximo lanzamiento, por lo que durante las giras, los miembros coincidieron que para este nuevo lanzamiento se enfocarán en la felicidad y todos los sentimientos que provoquen las personas el estar feliz. Se espera que esta nueva parte de Love Yourself sea lanzada en la segunda mitad de 2018, y BTS desean poder expresar y compartir la felicidad mediante sus canciones. Suga expresó lo siguiente mientras hablaba de los planes para el futuro. Creo que es imposible alcanzar la felicidad simplemente tratando de ser feliz, pero también creo que deberíamos hacer un esfuerzo para ser más felices. Es algo que debemos estudiar e intentar descubrir. Desde que era pequeño, pasé mucho tiempo pensando en lo que realmente era la felicidad y en lo que debes hacer para lograrlo. No creo que nadie te enseñe eso. Por otro lado, también el integrante de Rap Monster habló sobre sus ideas para el próximo álbum y reveló que durante el año pasado estaba muy interesado en la felicidad, hasta que leyó un artículo en el periódico japonés que hablaba sobre el sentimiento de felicidad en los humanos y el no poder ser felices nunca. Rap Monster explicó que luego de leer el artículo, lo relacionó con sus propias experiencias, pues él creía que ganar un número uno podría hacerlo feliz, pero explicó que después de ser número uno, surgieron nuevos objetivos por los cuales preocuparse y entonces no había tiempo de disfrutar esa falsa felicidad. Fue ahí cuando comprendió que para él, la felicidad no es ser número uno en los charts de Billboard, sino amarse a uno mismo de forma correcta y sin importar las debilidades que poseamos. Rap Monster habló también de que le ha surgido la idea de que este nuevo álbum del grupo explore más los temas oscuros y agresivos, ya que es ahí donde se esconde gran parte de la felicidad de los humanos, en la soledad y las partes oscuras de la vida. Yo soy Darks, la verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks, me gusta la música oscura, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les agrada este nuevo concepto que el grupo planea para su próximo lanzamiento? Aquí abajo en los comentarios díganme, déjenme su opinión, ya quieren ver el nuevo lanzamiento del grupo, la verdad es que yo ya quiero verlos cómo los van a vestir, ya quiero ver el nuevo video musical, o sea, ya estoy muy emocionado por escuchar este nuevo lanzamiento, esperemos y el tiempo pase rápido para que podamos disfrutar de la nueva música que BTS nos puede traer para los próximos meses. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy, no olviden suscribirse a este canal picándole al botoncito rojo que dice suscribirse, en la caja de descripción les voy a dejar los links a todas mis redes sociales para que vayan y me sigan, y seguramente en la pantalla les van a aparecer recomendaciones de otros videos que he subido a este mismo canal, y también les van a aparecer los botones para que se suscriban a este y a mi otro canal, y pues nada, nos vemos hasta el próximo video, bye bye.